Música Hola, muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos de nuevo al canal con otro vídeo más en el que he pensado haceros una especie de mini encuesta, ¿vale? Que depende de lo que contestéis seguiremos haciendo, ¿vale? El tema está, como veis, de fondo estamos jugando a Resident Evil 5, juegazo, que apareció en PS3 sobre 2007, 2008, el cual completé con trofeos, todo incluido, ¿vale? Todos los trofeos, el juego completado al 100%, todos los trajes y el cual tengo remasterizado en PS4 porque me encantó y para mí ya no hacen juegos como antes, o sea, ya no, ya... Para que te saquen un buen juego hoy en día tiene que llover mucho y me apetece siempre jugar a este juego. La pregunta del millón, por favor, en los comentarios podéis contestar lo que queráis, ¿vale? Tanto positivo como negativo. El tema está, me encantaría subiros contenido de Resident Evil 5, ¿estáis vosotros dispuestos a que os suba dicho contenido? O sea, ¿queréis contenido de Resident Evil 5? ¿Queréis que hagamos la serie? ¿O que podamos hacer partidas con los subs? ¿O versus? ¿O modo mercenarios? Lo que sea, por favor, en los comentarios, os agradecería un montón que contestaseis y que me dijerais qué es lo que opináis de este juego, también estaría muy bien que opinarais y decirme, oye, pues a mí este juego no me gustó nada, me parece una full porque ya apareció en PS3, un juego muy antiguo, o no, no, tienes razón, pa, que es un buen juego, merece una serie, ya que en PS3, pues, el tema de YouTube no estaba tan bien hecho como ahora, no se pudo hacer mucho, el tema de compartir vídeos y tal, y nos apetece que lo hagas ahora, o, oye, yo no he jugado y me encantaría verlo, cualquier cosa, por favor, dejadlo en los comentarios, sabéis que os contestaré a todos, para mí es un orgullo que lo dejéis, que me escribáis, que me digáis lo que penséis, y nada, dependiendo lo que se diga, pues, haremos una cosa u otra, así que por favor, os dejo aquí, acabando mi partida, vale, estarán tres minutitos más o menos, y a ver si tenemos suerte y nos vemos en la serie de Resident Evil 5, chavales, un saludo, un abrazo, y hasta el siguiente vídeo, no os perdáis este gameplay, por favor. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!